¿Qué es la falsa noción de que existen muchas religiones? En verdad solo existe una religión que es el amor y en la medida en que esa idea es representada por una agrupación en particular podemos llamar a eso proporcionalmente religioso si se quiere. Interesantemente el concepto de religión no va de la mano con una membresía institucional o un tipo de burocracia o protocolo relativo sino que nos habla de religar, de reconectarnos. Así como el concepto de yoga nos habla de vínculo, interesantemente en un punto yoga y religión son sinónimos y desde esa óptica se nos habla únicamente la función del ser, la constitución intrínseca, inherente de cada uno de nosotros es que tenemos esta tendencia hacia amar, hacia buscar alimentarnos de esa sustancia. Así como la cualidad intrínseca del fuego es dar luz, dar calor, quemar, no podemos separar una de la otra. Asimismo el Dharma o esa cualidad inherente del ser es vincularnos desde el lugar más íntimo de nuestro ser en la dirección más elevada posible. Entonces verdadera religión tiene que ver con eso y en ese sentido diferentes tradiciones representan diferentes niveles de abordaje a la realidad en estos términos. Gracias.